La tribuna, Lucas, subo en vivo. Porque el destino lo quiso así. Miénteme, no me dejes morir. Miénteme, no sigamos así. Miénteme, porque el tiempo ha pasado. Me falta el aire si tú no estás. Esa noche no me dejes morir. Quédate a mi lado con mentiras. Miénteme acerca del amor, que por mí siente tu corazón. Miénteme, dime que tu vida sin mí no existe. Que jamás me dejará solo y triste. Porque el destino lo quiso así. Miénteme, dime que tu amor solo es para mí. Y que jamás pensaste en dejarme ir. Porque tú sabes que vivo en ti. Sigue el amor, sigue el sentimiento. ¡Vida mía! A toda la gente del interior con mucho cariño. El hombre que piensa en ti a toda hora. Te cuenta segundos si tú demoras. Que todo tiempo te quiere ver. No sabes vivir sin tu querer. No sabes vivir sin tu querer. Y que en la madrugada te llaman. Y te dice que te amas. Ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¡Fumia! 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 Es terrible percibir que te vas y no sabes el olor. Y que has dejado justo en mí, te has llevado a la ilusión. De que un día tú serás solamente para mí. Y para mí. Y para mí. Y ahora estás. Y tú sí. Y quedado con mi amor. Y el que era para ti. Y con toda la ilusión. De que un día tú fueras solamente para mí. Y para mí. Y ahora estás. Y tú sí. Y quedado con mi amor. Y el que era para ti. Y con toda la ilusión. Y de que un día tú fueras solamente para mí. Para mí. Y ahora estás. Y es terrible percibir que te vas. ¡Fuerte el aplauso para Lucas Hugo 100% en vivo! Y se queda. Se queda porque va a ser una nueva entrada. Un aplauso nuevamente para Lucas Hugo 100% en vivo. ¡Qué lindo! Me gusta. Me gusta esta toma acá con la pantalla atrás. Me gusta. Hoy tenemos un programa Olvidate. Ahora. Después de Lucas Hugo que arrancó. Bien meloso. Bien acabralado para toda la familia. Bailando.